Ahora vayamos hasta Michoacán porque en el corazón de este estado se encuentra una catedral donde veneran a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, es el primer santo michoacano y esta es su historia. Fue el primer santo michoacano. Nació en Tarímbaro, Michoacán el 10 de junio de 1880 y fue canonizado el 21 de mayo del 2000 por Juan Pablo II en Roma. Él se ordenó sacerdote para la arquidiócesis, posteriormente estuvo en Baltiarría, Guanajuato, donde él tuvo que enfrentar el acontecimiento del martirio el 5 de febrero de 1928. Cuando se habla de San Bernabé se habla de un personaje muy importante que se caracterizaba por su vida pastoral en la que atendía a la gente, pues era muy cercano al pueblo. Además, la sencillez y humildad eran parte de su esencia como sacerdote. San Bernabé de Jesús se ha identificado por hacer muchos milagros a personas con situaciones terminales, con enfermedades terminales. Él se ha identificado también por estar siempre atento a las necesidades de la gente más pobre. La Iglesia Católica asegura que en estos tiempos de pandemia, San Bernabé es uno de los santos elegidos para pedirle por las necesidades que ha dejado la contingencia, como económicas y de salud. Azteca Noticias. Qué gran historia que nos llena de mucha fe, pero sobre todo de esperanza y más en estos tiempos. Además, hay que recordar que cada año miles de fieles celebran la fiesta patronal el 5 de febrero con una peregrinación por los distintos rincones de Michoacán. Agradecemos a nuestros compañeros de Azteca Michoacán por esta noticia. La Iglesia Católica